Un programa a la salud de los hombres. Escúchenos y véanos en www.zona3.mx Continuamos con el doctor Gilberto Martínez. 10 de la mañana con 19 minutos. Les recuerdo que hoy vamos a regalar pases dobles aquí en Zona Saludable para asistir a este evento que se llevará a cabo mañana a las 6 de la tarde, STOM. Y es pues verdaderamente un espectáculo maravilloso. Háblenos 3122-4200, 3122-4266 y díganos de qué estamos hablando el día de hoy. Bueno, es el tema del día de hoy. Bueno, pues continúo platicando con el doctor Albino Contreras y Albino, ¿cuáles vendrían a ser las causas por las cuales un hombre no puede controlar su eyaculación y entonces pues esto va a arredituar en una eyaculación involuntaria? Sí, cómo no Gilberto. Se ha estudiado bastante en los últimos años esto de la eyaculación involuntaria y la conclusión es la siguiente. Tienen que haber dos factores. Un factor que es de tipo educación, de tipo aprendizaje, esa experiencia que tienen por primera vez los púberes o adolescentes en la cual pues tienen la oportunidad de explorar su cuerpo a través de un autoerotismo o masturbación. Sin embargo, esto lo hacen con cierta culpa o presionados a la carrera pensando que pues viene papá, viene mamá, viene una hermana, entonces lo hacen rápido. Esto se graba como un programa de la computadora en su cerebro y esta información ya se jala automáticamente cuando ya son pues personas un poco mayores que tienen el encuentro con su pareja, entonces automáticamente se jala esta información y la manera de haber aprendido a eyacular, piensan que eso es lo razonable, el cerebro no alcanza a discernir sobre ese aprendizaje de qué manera fue, de qué manera fue, entonces esa es una causa de la eyaculación involuntaria, pero lo más interesante es los descubrimientos últimos a nivel de bioquímica de los famosos neurotransmisores que se generan acá en el cerebro que es la noradrenalina, adrenalina, dopamina, pero principalmente uno que se llama serotonina. Esta serotonina es un neurotransmisor muy importante para el comportamiento del ser humano llámese depresión, llámese esquizofrenia, llámese eyaculación involuntaria, en la cual esta serotonina tiene que tener un receptor como si fuera llave y cerradura, en la cual tiene que embonar, tiene que actuar muy definida y específicamente ese neurotransmisor en su receptor y hay varios receptores, se han descubierto hasta en la actualidad nueve receptores de esta famosa serotonina, en la cual no hay un ajuste adecuado, por lo tanto ya hablaremos de tratamiento, pero el tratamiento irá encaminado a abordar los aspectos reeducacionales de la sexualidad a través de algunos ejercicios que luego comentaremos, pero también importantemente medicamentos, medicamentos, medicamentos que cuya acción es recapturar este neurotransmisor que es la serotonina, para que ya tenga su acción específica, embone ese neurotransmisor con su receptor, la toma de este medicamento es por algún tiempo nada más, que luego también lo enfatizaremos, para que ya se regule la función adecuada del neurotransmisor y el paciente ya se irá con los puros ejercicios. Entonces, posteriormente, cuando no es atendido de una manera oportuna el paciente, pues lo que ya comentamos hace un momento, se genera el temor al desempeño, el temor a quedar mal y esto secundariamente le trae por consecuencia también, por ese temor al desempeño, el bloqueo de la respuesta sexual hacia la erección y va a traer con mucha frecuencia como acompañante o como consecuencia de un tratamiento inadecuado o no tratamiento, una disfunción eréctil. Entonces, ya se va complicando el asunto con el paciente, con la pareja y esto es uno de los motivos importantes de una separación en la pareja porque, bueno, la vida sexual es uno de los pilares importantes de la relación de la pareja. Ahora, ¿hasta dónde puede afectar también esto a la mujer? Porque de repente entran en un ciclo, en un círculo vicioso y entonces dicen, bueno, ya sé lo que va a acabar, no, pues entonces ya mejor ni me destapo, ¿verdad? Entonces llega un momento en el que hay este ciclo de ansiedad, ya sé lo que voy a pasar, entonces ya no me excito, ya no me dan ganas y entonces la mujer también puede padecer este tipo de circunstancias, de situaciones en una falta de deseo o en un enojo de la mujer. Exactamente, aquí generalmente pues se presentan malos entendidos entre la pareja, no hay una calidad en la comunicación abierta de que el hombre le diga abiertamente, ¿sabes qué, mi amor? Pues estoy presentando una eyaculación que no puedo controlar voluntariamente, pues necesito que me acompañes con algún experto para que nos ayude, nos ayude, no me ayude, nos ayude porque, pues bueno, la pareja es una coterapeuta básica para el tratamiento de esta situación. Es un equipo, es un equipo. Tú lo dices muy bien, ¿cuánta falta nos hace a los hombres el que podamos hablar de nuestros problemas, hablar de nuestras situaciones de estrés, de preocupación? Porque, ¿qué tan frecuente es el vino que los hombres no lo tragamos y entonces le echamos la culpa a la mujer? No, es que tú no me excitaste, no, es que tú no me llamas la atención, no, es que tú me apresuraste, no, es que tú no... Y entonces esto hace mucha más mella en un problema que hay que verlo como tal. Hay un problema y hay que pedir solución para el problema. Pero, ¿qué tanto, tanto trabajo nos cuesta a los hombres hablar de nuestros problemas? Exactamente, porque pues nos creemos los reyes del mundo, nos creemos realmente que somos dominadores primero de nosotros mismos y después de los demás y ¿qué pasa con la mujer? Tú lo iniciaste el comentario, la mujer se siente como que no es lo suficientemente atractiva, capaz de despertarle un deseo a su hombre. Entonces, se le generan pues pensamientos, pensamientos equivocados, piensa esto, piensa que a lo mejor pues le está poniendo el cuerno, está saliendo con alguna otra persona y lo que tú muy bien también comentaste, la mujer dice bueno, ¿para qué me excito si no alcanzo a tener yo mi desahogo a través del orgasmo? Entonces, desde el punto de vista orgánico, cuando hay una excitación viene una cantidad de sangre importante a todos los órganos de la pelvis, tanto en el hombre como en la mujer, entonces, si no hay ese desahogo, esa sangre se queda con una retención en la circulación, se queda congestionada la pelvis y está ya bien establecido un síndrome que es el síndrome de congestión pélvica crónica o sedilotator que es los que lo inventaron y este famoso, esta famosa congestión pélvica es muy frecuente y yo la veo a través de las cirugías laparoscópicas por alguna otra situación que hacemos una laparoscopía en alguna mujer, como su pelvis todas las venas las arterias de su pelvis están congestionadas inflamadas entonces esto le produce dolor dolor a la paciente en el siguiente encuentro sexual con su pareja entonces que hace bueno pues rechaza rechaza el encuentro y también se genera otro malentendido que el paciente se siente rechazado como persona y la mujer está rechazando el encuentro no a su hombre no a su hombre entonces esto se hace una bola de nieve que si no se atiende oportunamente pues termina desgraciadamente en separación y esto es debido como tú nos dices Albino a excitaciones frecuentes en la mujer que no llega a culminar en el orgasmo en las contracciones que van a nuevamente a circular esa sangre que se congestionó producto de la excitación entonces este dolor es producto de excitaciones seguidas y frecuentes donde la mujer no llega al orgasmo exactamente y puede suceder también cuando un hombre tiene lo contrario en lugar de una eyaculación rápida una eyaculación retardada en la cual no hay ese desahogo también a través de la eyaculación y se puede quedar también congestionado el hombre o por ahí en la adolescencia cuando tenemos nuestros primeros amores que nos excitamos a través de los estímulos de besos de caricias y bueno pues estamos en la casa de la novia en la sala y no hay ese desahogo entonces también el hombre adolescente el joven llega a su casa con dolor de testículos con dolor de próstata aunque sea un jovencito porque no hubo ese desahogo porque hubo nada más la primera fase de la respuesta sexual que es la excitación bien importante Albino todo esto que nos estás comentando porque sin duda alguna la sexualidad no tiene que ver con la moral tiene que ver con la salud y a partir de la salud entonces generar una ética en nuestra vida donde nos lleve a una sexualidad con plenitud con responsabilidad pero sobre todo con mucha mayor profundidad vamos a nuestra siguiente pausa comercial les recuerdo hoy regalo un regalo de aquí de zona 3 para usted que nos escucha para ir a ver este espectáculo de STOM así es que háblenos al 3122-4200 3122-4266 y díganos cuál es el tema del día de hoy usted participará para que se lleve este pase doble y vaya a ver este espectáculo maravilloso también nos puede seguir en twitter arroba zona 3 noticias y nuestra cuenta de correo zona saludable arroba zona 3 punto mx pues usted tiene alguna pregunta algún comentario por favor háganosla saber una pausa y continuamos el doctor gilberto martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad si necesita una cita llame al 3642-2384 3642-2384